Hoy estamos con Yasmín Muñoz Satt, la Secretaria de Junta de Atencapital. Yasmín, te queríamos preguntar, bueno, hay muchas mujeres hoy, está lleno esto de borda, ¿y por qué marchamos hoy y vos por qué marchás? Hoy estamos en esta marcha que está pintando que va a ser enorme, muy importante, llena de jóvenes, de compañeras de los movimientos sociales, de los sindicatos, compañeras que vienen sueltas. Hoy estamos marchando por muchísimas cosas, razones que tienen que ver con la situación de las mujeres a nivel internacional, como las del pueblo palestino, que hoy están enfrentando un genocidio que está afectando sobre todo a las mujeres y a las niñeces de Palestina, con más de 30.000 asesinados. También estamos enfrentando a nivel nacional el ataque del gobierno de Milley, que una vez más arremete contra los derechos de las mujeres y también contra el derecho de las trabajadoras y trabajadores, con los despidos, con el ataque profundo a los comedores que, como ya sabemos, son las mujeres de los barrios quienes se los ponen en la espalda. Y las trabajadoras de la educación que una vez más nos dicen que tenemos que ir a trabajar en cualquier condición, con escuelas que se caen, sin el Pondo Nacional de Incentivos Docentes, con salarios de miseria que están por debajo de la canasta familiar, trabajando jornadas extenuantes, atentando contra nuestro trabajo, que es un trabajo intelectual que requeriría una gran paz mental para poder llevarlo adelante y con las dobles o triples jornadas laborales no se pueden llevar adelante. Entonces, con el ataque a la ESI, el nuevo ataque a la ESI y a la idea de arremeter de nuevo con el derecho al aborto, acusando de asesinas a las mujeres que tienen que verse en la necesidad de llegar a realizarlo. Entonces, por todas esas cuestiones, hoy es un gran día de lucha y lo que estamos demostrando una vez más en las calles es que las mujeres, junto al conjunto de la clase, estamos dispuestas a defender cada uno de nuestros derechos y a ir por más cada vez que sea necesario, como está planteado hoy. Un día más que dura este gobierno, las mujeres retrocedemos más. Totalmente, pero bueno, yo creo que esta marcha demuestra que no le va a ser tan fácil, que no le va a ser tan fácil porque nos estamos organizando en cada uno de los lugares, no solamente para marchar el 8 de marzo, porque acá están expresados los distintos sindicatos, los movimientos de mujeres, los movimientos sociales, y eso se hace todos los días. Así que esto es una síntesis de lo que estamos construyendo para que no vamos a hacer más. Vida el 8M, el Paro Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Y la lucha. Y allá, mira, hay gente que se quiere meter. Y allá, mira, hay gente que se quiere meter.